¡Oh! 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 Hoy es Noche al Dente. En nuestros estudios, en vivo, La China Suárez. ¡Sí, sí, sí! ¡La China Suárez! Y ahora, con ustedes, el conductor estrella, el señor... Fer, 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 Fer... Fer! Agarralo, 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 agarralo. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Bienvenido! ¡Buenas noches a todos! ¿Vieron qué tranquilo que estoy hoy, no? No, ayer vi el programa, era un griterío cuando entré. Chicos, les pido por lo que yo vengo muy arriba. Hoy estoy más arriba que nunca. No sé si escucharon bien. Hoy está La China Suárez con nosotros hoy, acá, en vivo. Por suerte, vino el jogging y zapatillas, como yo me esperaba, porque yo me vine tranquilito también. Así que hoy tenemos un programa. Hermoso, estamos en vivo. ¿Qué hora es? 10 y... 22 01. 22 01. Así que, en este momento, voy a arrancar. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, América! ¡Me gusta ese! ¡Sí! ¡Ojo! ¿Qué se puede hacer mi marca personal, eh? No se lo escuché nunca a nadie. Pero mentira, porque yo, si hay algo que hice, fue crecer con Marcelo. ¿Viste que había una generación que tenía el sueño de dejar el chupete en el chupetómetro? Yo tenía el sueño de que Polino me pusiera un uno. ¡Ojo! ¡Ojo! Y lo cumplí varias veces, porque los sueños se cumplen. ¡Ey! Parece que Marcelo desembarca en América, ¿eh? ¡Es inminente la llegada! ¿No sería genial eso? O sea, yo que lo conozco a Marcelo y lo quiero mucho, es muy persuasivo y eso me asusta a mí. Porque Marcelo te convence de lo que sea. Yo no sé por qué no lo mandan a él a negociar con el FMI. ¡Ojo! 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 En dos segundos acá. Olvidate. Vuelve todo. Lava ropa, los electrodomésticos, los viajes. ¿Qué cuota? Ni cuota. O sea, lo que pasa raro es que entre él, el chato y Jope te convencen. Vos no sabés cómo, pero te convencen. Yo me veo en tres meses tirándome unos pasos con Graña y Marcelo Atauro para la salsa de tres. ¡Exucionante! Sería lindo un poquito ahí con Graña y un poquito y con la Tauro. No, es que es toda una experiencia bailando. Yo ya lo hice dos veces. Marcelo, perdóname. Yo sé que vos eres el primero en tu lista para llamar, no a la china, no a nadie. Yo sé que soy yo. Este año paso, loco, ¿sabés? Porque es una locura. Porque de repente vos te encontrás ensayando la bachata, después el reggaetón, después la chacarera, el aqua dance y de repente roca acrobático. ¡Tremendo! Marcelo, ¿qué es el roca acrobático? O sea, llega un momento que no sabés si estás ensayando para un concurso de baile o para correr un triatlón, loco. Es una locura. Te juro que sí. Pero bueno, nada, es una maravilla estar ahí. Porque sea como sea, Marcelo es parte del inconsciente de todos los argentinos. Vos me decís que no. Mirá, si yo te pongo esta canción, no me digas que no te viene un momento hermoso a la cabeza. A ver. ¡Ey! ¡Con todo! ¡Lo ven! Marcelo, dale, vení que te esperamos. El tema es cuando venga él nosotros a qué hora vamos, a las 2 de la mañana, vamos. O a la mañana con los pastores, algo de eso. Lo que sí, Marce, te dejé el canal medio seco de presupuesto porque me la llevé toda yo, ¿eh? ¡Este! Bueno, basta de boludeces, perdón, lo tenía que decir. Hoy lo importante es ella. Así que, Ruso, presentá a invitada hermosa esta que se viene a poner al dente. ¡Claro, claro! ¡Actriz, cantante, madre y una de las bellezas más preciadas de nuestro país! ¡Recibimos a Eugenia Lachina Suárez! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás? Bienvenida, vení acá que tenemos linda luz. ¡Qué bien que te queda la conducción! Te estoy escuchando atrás. Decís, vengo bien. Pero ni medio furcio. O sea, el monólogo te pareció bien, no es medio plomo. Tremé, es que vos nunca me vas a parecer un plomo. Mirá lo hermosa que estás. ¡China! ¡Muy bien! ¡Desfilemos! ¡Vení, juntos! ¡Quedamos hipnotizarlo! ¡Juntos! ¡Y por matrimonio! ¡Eh! ¡Eh! Somos muy... Es que nosotros tenemos mucha energía joven cerca, ¿no? Y sí. No sé, ¿hablá por vos? No, yo sí. Escuchame. Vos sabés que este programa, que sé que lo estuviste viendo mucho, mucho, para pasar al living, tenemos que cantar un poquito. Y hoy, justamente, me parece que hay una canción muy linda que salió... ¿Te voy a contar algo? ¿Qué? Desde la mañana que la estuve estudiando. Sí. Hoy la China sacó un tema con Roger King que se llama... Hipnotizado. Exactamente. ¿No vas a contar lo que yo pienso que vas a contar? No, 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 no. Pará, ¿sabés qué me pasó? En tres lugares que pasé caminando, la estaban escuchando. No. Pasé por la verdurería de acá, la estaban escuchando. ¡Vamos! En Nordelta, que fue un evento, lo estaban... Dije, chicos... ¿Vos no sabés lo que yo me emociono cuando escucho en la calle, o en un auto que alguien está cantando una canción donde estoy yo? Me parece loquísimo. Porque yo me emociono cuando te escucho cantar a vos. Así que yo quiero que cantes vos ahora conmigo, pero pará. Yo voy a ser de Roger si me dejas. Obvio. Pero voy a ser bien de Roger. ¡Ay, qué miedo! ¡Para vos, Roger! Tranqui, chicos. Escuchame, Roger. No chapamos sin chape, sin chape. In your face. Tranqui. Yo no te quiero decir nada. Ah, ahora sí. Un poquito, sí. Claro. Y te tenés que abrir un botón de la camisa. Bueno, lo que vos... Yo, China... Soy tuyo. Estamos muy millennials. Estamos muy... Pará, ven acá, mostrame en la cámara que... Ahora sí. Bien picadente. Ardente estás. ¡Ah, viste! ¡Ah, viste! ¡Vamos! Yo, 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 yo. Vas a ver cómo... Me voy mundial, ¿eh? Me voy mundial con esta. ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! Escuchame, el tema es una locura. Vamos a cantarlo en vivo acá, ¿eh? Acá no andamos con huevas. Che, estoy re ruller. Perdón, José Nunez. Me quedo con este lucto del programa, me parece. La verdad que te quedas muy bien. Más mejor que... Me representa más. Che, ¿vamos? Vamos, a ver. M. 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 Deja lo que abren, que yo te tengo aquí. ¡Vamos todos! Y, y, me paso pensando en ti, ti, en lo que dicen de mí, mi. Deja lo que abren, que yo te tengo aquí. China, China, China. ¡Excelente! Como el tini, tini, tini de la chila, chila. Muy bien, mi propio tini, tini, tini. ¿Cómo sería yo? Servente. Raro. Servente. No tengo nombre, ni nombre de trapero tengo. Vení. Muy buena la banda, gracias. Un aplauso para nuestro trabajo. Una banda hermosa. ¿Estoy abierta acá? Gracias. Bueno, ya gorra, que sea lo que Dios quiera. Che, pará, hay que desnudarse, yo no tengo nada abajo. No, no. No vamos a arrancar así. Si me lo, pará, si me lo pedís así, yo, ¿qué te voy a decir? No, 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 estaba preguntándolo. Maxi, bajame un poquito a la banda acá y poneme acá. ¿Qué hago? Ah, vení en este. No, es que este es mi perfil. Cambio todo, China. Acá, acá, acá. ¿Y acá quién ven es? Esto es televisión en vivo. En vivo, hay 208, sí. Una, es una gran sorpresa, chila. ¿Te imaginas? Recién terminó el programa, está viniendo. No, mentira. Yo me río, me enseñaron que siempre hay que reírse. Vos sabés que siempre, siempre que viene un invitado empiezo con música. Sí. Pero hoy quiero empezar con tu video, que lo vi hoy. Me pareció muy hermoso. Contanos un poquito mientras tomás agua. Y ahora voy a tomar yo. Ay, qué rico. ¿Cómo fue? Porque me contaste muchas cosas, que lo hicieron muy rápido. ¿Cómo fue eso? Sí, fue, bueno, lo dirigió Agustín Portela, que les, bueno, Agustín Portela, porque el Instagram es así, que la rompe. Es lo único que importa, y el nombre de Instagram, el resto no pasa nada. Y sí, viste que uno se queda, a veces no sabes el nombre real o el apellido de la persona, porque te quedas con el usuario. Yo te digo sangre. ¿Sangre? ¿Sangre japonesa? Sí, sí, yo entré, de hecho, y dije, ¿no, sangre? Dije, ¿dónde, boludo? ¿Dónde? No, y ahí está mi Rufita, raro. Ay, mi amor, no, ese momento me... Ale, Fantino. Bueno, Fantino, mirá, bueno, yo no quería llegar ahí. Chicos. ¿A quién se le ocurre que Fantino lo case, loco? Ay, no, mal, dijimos, Ale, se bajó de un avión directo desde Tucumán. ¿Y qué te dijo? ¿Vos lo llamaste para pedirle? Tommy le habló a Ale, porque se venía hablando por Instagram, y me dijo, déjame que yo le hablo. Y Fantino le dijo, pará, 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 vení, 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 pará, pará. ¿Vos me estás diciendo, China, que querés que yo los case? Pará, no le dijimos que nos tenía que casar, le dijimos que tenía que venir un video, y lo mejor de todo es que no preguntó nadie vino. A mí me gusta la gente simple, que no se enrosca, que empieza, que no sé si voy a poder ir. Él vino con Connie, que es una diosa que está ahí en el video, y varios amigos más de Tommy, que es, bueno, Litquila, El Demente, Emanero, Stani, Big One, todos, mi familia, Juan Macaro, mi mamá, Rufi, Trini, así que, nada, estuvo buenísimo. ¿Pero la canción cuando la grabaron? La canción la grabamos hace un poquito más de una semana. Nada. Nada. A la gente le explico, cuando se graba una canción hasta que sale al público, a la luz, pasa mucho tiempo, es muy rápido. ¿Cómo fue que compusieron la canción? Me invitó Tommy a participar, nos juntamos en el estudio, junto con Stani, que es el productor, que es cantante, que le mando un beso, que debe estar mirando, y empezamos a probar varios temas, estaba FMK también, que es, bueno. Una eminencia hoy de la música, le explico yo toda la gente, porque nos mira público de todos lados. Es talentosísimo, es compositora, es cantante, es baila, es todo. Y de repente FMK dice, che, tengo este tema mío, no sé qué, lo pone, que era un tema de él que no lo iba a sacar, viejo, y dijimos, yo quiero esta canción. Dámelo. Digo, quiero esta canción, es repegadiza, hagamos la versión cumbia, empezamos ahí a probar cosas, grabamos esta y otra más, y finalmente nos quedamos con esta. ¿Y le cambiaron la letra un poquito? Sí, 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 un poquito la letra tocamos ahí. Porque arranca con una frase strong, digo, como muy... ¿La de Tommy o la mía? No, la de los dos. Sí, 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 pero empezó... Mirá, ahí lo tiene en pantalla. Sé que ya... Ahí estamos. Ay, qué hermosa esa foto. Sí, de Tommy Raymond, que le mando un beso. Lo que comentan que ninguna de mis relaciones ha sido honesta. ¿Qué es la china? Pero no sé por qué no suelen decir eso de mí. Por eso digo. Es raro. Yo dije, pará. No, a ti se no raro, eso no lo dicen tanto. A todo el mundo le hizo ruido, eso no lo dicen tanto. Pero pará, porque una cosa es lo que dicen y otra cosa es que sea. Sí, obvio. ¿Cómo lo canta la china cantante esto? Como haciéndose cargo, como, che, tengo esta fama, pero no va. Cuando uno canta algo, tiene que hacerse cargo. Sí, sino la gente, la gente sí lo tiene que creer. Perdón, no me estás... Te di la salida y no me dejaste. ¿Vos, o sea, te estás diciendo que no fuiste honesta en otras relaciones? No, yo sí. Sí, yo soy la persona honesta. Obviamente que uno en la vida... Quiere que te cuente. ...fasan cosas como a todos. Pero justamente honesta sí me consiguieron. A mí me gustó mucho el momento que apareció Rufina, casi me muero, porque Rufina quiere ser actriz. Es que fue como... Además es como un plano angelical, quedó ahí como... No es porque sea mi hija, parece, se me cae la baba, pero es verdad. Y yo la puse a prueba, porque obviamente que le pedí autorización a Nico. Nico está en México, se fue a dirigir. ¿Y qué te dijo? Y lo llamamos por FaceTime. Papi. Y Rufina me dice, no, mamá, no me va a dejar, no me va a dejar. Y le digo, vas a ver que sí. Porque Nico es más... Y Nico empezó desde muy chiquito y como que me dijo, mirá, esperemos a que sea más grande. Porque ella está pidiendo. Y a ella le gusta. Sí, de pista. Le gusta y hace los challenges, hace TikTok, tiene su TikTok privado con sus bailes, sus cosas. Ay, no, no, no. Pero pintada. No, no, mi japonesita. Bueno, y le dije a Nico, lo agarramos en un rebuen día, le mandamos un beso. Beso a México, Nico. Y me dijo, a ver, pásame con Rufi. Y le dijo, Rufi, ¿vos realmente tenés ganas de hacerlo? Y ella le dijo, sí, papá, por favor. Le dijo, bueno, listo. Ya está más grande. Ya decide. Nueve años. Pero no es que es un bebé, viste que... No, totalmente. Y después lo llamé a Nico y le dije, no sabes lo en serio que se lo tomó. No se movió de su posición. O sea, me hizo acordar mucho a mí cuando era chiquita que mis papás me dijeron, nos dimos cuenta que realmente era lo que te gustaba. Que no es que a las dos horas, viste, te querés ir. Es tedioso una filmación. Son muchas horas. Claro, encima con lluvia. Lluvia, de todo. No, estaba feliz de la vida. Hay un plano que es buenísimo, que es cuando se está tan todos como lloviendo, se larga a llover en el medio del casamiento, arranca todo hermoso, y de repente entra un nubarrón y empiezan a mojarse todos. Y ella está con la chinacita, pero en Andrea del Boca. Sí, sí, sí. Ella la revivió. El Millie Bobby Brown, la de Stranger Things. Está, ay, este agua, este agua, pero hermosa. Sí. China, yo pensaba, te estudié un montón. Nosotros nos conocemos, no nos vio muchas veces, pero nos queremos mucho porque tuvimos como una conexión muy especial. Es verdad. Y te estuve escuchando un montón de entrevistas y decía, es como una ensalada que todos los ingredientes me encantan y no sé por dónde empezar. Y sobre todo porque se dicen muchas cosas de vos y hay como, sos una figura muy pública y tenés eso que tienen las estrellas para mí, que si bien se conocen muchas cosas de vos, a la vez sos muy misteriosa. ¿En qué país no te conocen? Ay, boludo, miles. Pero en uno que no tengan idea. Miles. ¿Bélgica? Ay, más cerca. Bueno, pero no sé. No, pero en Bélgica. Si este fuera un programa en Bélgica y vos tuvieras que contar quién sos, ¿qué dirías? Que no me googlen. Y sí, pero no. No, no google, no google, no google. Please, don't google me. No google. Y sí, y sí, espera a conocerme, hace tu programa. Y sí. Y sí. No me googles. ¿Cómo te definís vos? Es difícil. Soy muchas cosas, es lo que decís vos. Todavía me sigo sorprendiendo de cosas y sigo conociéndome con 31 años. Disfruto mucho la maternidad. Es como, a mí si me preguntás qué tiene que ver conmigo, qué es lo primero que se me viene a la cabeza, o cómo me definen la gente que realmente me conoce, es como mi rol con mis hijos. Porque es realmente, a mí me gusta, y me gusta llevarlos al colegio, llevarlos a las actividades, como que vivir lo que es, criar a un hijo, ¿entendés? Ser mamá. Me gusta mucho. ¿Tres tenés? Sí. 31 años y tres pibes. Yo 33 y creo que el primero, con suerte, llega a los 40. ¿Vos querés tener hijos? Sí, claro. ¿Cuántos? No, con uno estoy bien. ¿Con uno? Y para arrancar, o sea, me da culpa que sea hijo único, pero... No, basta de las culpas, chicos. ¿Por qué no me tienen la cabeza? Que te da culpa si es uno, te da culpa si son dos. Si no sos padre, tenés que tener culpa. No, eso sin duda. Bueno, hemos sido criados de una cultura donde la culpa está muy presente, pero es parte de nuestra misión. Muy, pero hay que hacer ese ejercicio. Y la fábrica, mirá qué frase moderna que te voy a decir. ¿Y cerraste la fábrica? ¿Cerrada, hermana? Te lígate las trompas, te mando. No, no. ¿Rugger sí se la vas a decir también? ¡Ah! ¿Qué parte? No, no estoy pensando sinceramente. Mirá que yo siempre es algo que tengo en la cabeza, siempre lo tuve y me gusta mucho, pero estoy ahora muy contenta como disfrutando de mi trabajo y de mi carrera. No porque antes no lo haya hecho, pero estoy en un rebuen momento en donde me siento más segura, más tranquila y sé bien lo que quiero. Yo empecé con lo de la música y no estoy ahora para dedicarme a más hijos de hoy. Está muy bien. ¿Cuánto tiene el más chiquito? Amancio va a cumplir tres en julio. A mí me cuesta mucho aprenderme nombres. Imagínate lo que estudié. Rufina, Magnolia y Amancio. Estuve todo el día así, muy bien. No, y los perros y todo. No, los perros no llegué, perdóname. No, no, no. Escuchame, en este programa nos gusta conocer la vida de las personas a través de la música. Así que vamos a arrancar con el disco de tu vida. Está por acá. Mientras lo busco, porque acá está. Muy bien. En esta sección vamos a escuchar los temas que eligió la China, que ella misma eligió, que la llevan a momentos de su vida. Vamos con el track número uno, por favor. Los chalchaleros, la cerillana. ¡Ay, Sarabia! ¡Ay, Sarabia! ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Qué hermoso! ¡Qué fuerte! ¿Por qué es fuerte? Yo crecí con los chalchaleros. Mi papá era muy fanático y lo más loco es que la vida después me llevó a conocerla a Martina, Sarabia, que yo nunca linqué, que es la nieta. ¿De uno de esos? Y la hija, claro, de Papundo Sarabia. ¡Wow! Y mi mamá me dijo, no puedo creer que te hayas hecho amiga de Tupi y Martina, que les mando un beso a toda la familia. ¡Ah, Tupi! ¡Tupi! Ah, mirá, bueno, yo estoy cachando también. Claro, y le digo, Martu, yo me crié con la música de tu familia. O sea, yo escuchaba la canción que le dedicó a ella a su papá, es muy fuerte todo, y le dije, por favor, algún día llévame alguna peña en tu familia, porque yo imagino que ellos se juntan todos, que encima son músicos, sus primas, todos, y que se ponen a cantar todos juntos, me puedo llegar a morir. Pará, ¿tus viejos se separaron con vos tenías ocho? Ocho años, sí. ¿Y vos vivías un poco y un poco? No, yo viví siempre con mamá. Siempre, siempre, siempre. Fui muy pegada a mamá y papá venía a visitarnos. Ellos se separaron, pero nunca dejaron de ser como amigos. Yo me quería como con ese ejemplo, no tuve, la verdad, que esa sensación de que me faltara o que se separaran. A mí me lo dijeron bien claro, un poquito nos vamos a separar. Pero, ah, ¿por qué? No, porque no estamos más enamorados, pero nada, igual yo sigo siendo tu papá, ella tu mamá. Y a mí me lo transmitieron con tanta naturalidad que yo dije, ah, bueno, todo bien. Yo igual siempre fui medio así como... Sí. Como más relajada con esas cosas, no muy dramática. Y la verdad es que no sentí la falta ni de mi papá, ni de la cosa familia. O sea, vos no viste a tus papás peleando, no los viste. Ese fue el tema, que yo no... Por suerte, y el día de hoy que se lo agradezco a mi mamá y que lo aprendí también de ellos, no tengo esa cosa de que se pelearan adelante nuestro, ¿viste? Nunca había enviado, mami, ustedes se peleaban, me dicen, nos repeleábamos. Pero claro, ustedes se iban a dormir y por ahí nos vamos a discutir al cuarto y yo no, no lo hacían adelante nuestro. Y vos, eso lo, viste que uno cuando, sí, sabes lo que te voy a decir, lo llevaste con tu historia, ya con tus parejas. No hay forma de que yo tenga, cuido muchísimo a mis hijos con los vínculos y con lo que ellos... Y los ves y son chicos súper felices y no es porque sean mis hijos ni nada, pero para mí es muy importante que siempre escuchen, en mi casa siempre hay música, los perros, esto es un lío, tiran los armadones, como que yo quiero... El caos. Es la mejor infancia que... Escuché que te sentís cómoda en el caos. Pero yo creo que hay algo de nuestra generación, que nosotros somos contemporáneos, que venimos un poco a romper eso, ¿viste? Nuestros papás tenían el mandato de, hay que estar juntos, mis papás también se separaron, les costó un huevo, porque mi papá no se quería separar, porque me acuerdo que una vez dijo, ¿cómo voy a ir a la comunión los dos separados? Yo era como vos, yo decía, sepárense, sepárense. Claro. Y creo que está buenísimo esto que decís, como hay algo, más allá del vínculo a la pareja, sino como cuidar a los hijos, ¿no? Y es que es el ejemplo, no sé, yo puedo hablar de mi experiencia también, hay experiencias y he escuchado gente que le redolió o que tienen traumas con eso. Pero el otro día leí una foto que me apareció en internet que decía, todos hablan del trauma de los padres separados, pero nadie habla del trauma de los padres juntos que no quieren estar juntos. O sea, y es real, no tengo como ese miedo, ¿viste? De la separación, porque mi prioridad, uno, no sé, yo desde que tengo hijos, mi prioridad son mis hijos. Y si mis hijos no aman a la persona que tengo al lado, no están contentos o no se sienten cómodos y la pareja que tengo no los ama, seguí de largo. Aplausos, señores. No, no, pero de verdad. 31 años, 31. Ay, de verdad. Me encanta. Track 2, señor director. ¡Ay! Roger Kinney, que es Ben Maray. Sí, tremenda. ¡Fue lindo! Estás muerta de amor, linda, linda, nene. Se me nota mucho. Viste, hermoso, son hermosos los dos. Gracias, sí. ¿Hace cuánto están? Bueno, el... Y meses. ¿No hace ni un año? No, todavía no cumplimos un año. Hablan tanto de vos que parece que, viste... No, lo que pasa es que fue muy intenso y muy... Yo demostré como nunca, entonces, claro, la gente por ahí piensa que... O sea, llega, claro que... A veces que estuviéramos a hacer... Sí, pero fue como una conexión medio inexplicable, ¿viste? Ni yo me la puedo explicar. Se conocieron en la Breche. Sí. Déjame la explica a la gente, la Breche es una fiesta que está como muy arriba, porque ahora los boliches no son boliches, ahora las fiestas se mueven en boliches, ¿sí? Como en edificios. Y la Breche, cuando va gente conocida, van como un escenario, medio como actuar. Y se ven todos. No es que te vean todos, si estás más adelante, hay unos que, claro, pasan a bailar y a cantar y otros que están más en el fondo. Sí, pero estás medio en un escenario. Sí, estás en el escenario. Y ahí se conocieron. Sí. ¿Y quién encaró a quién? Teníamos dos amigos esa noche y ninguno de los dos. No, 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 no. Yo lo vi, no lo conocía personalmente y dije, ah, o sea, lo vi y estaba, me gustó como su actitud, estaba como una capucha verde y estaba como en un costadito y estaba como misterioso. Y a mí suelen gustarme mucho esas personalidades, como el misterioso no era como el alma de la fiesta, borracho. Estaba como ahí tranquilito y me pareció súper lindo y fue todo como muy lento, fue muy distinto a todo lo que yo venía haciendo en mi vida, ¿viste? Como si fuera un, ¿cómo se llama? Cotejar, cortejar, ¿de qué? Cortejo. Como esas relaciones antiguas, no sé, fue todo como muy despacito, como que esa noche cada uno se fue, no es como esa cosa medio ahora que te vas, ¿viste? Sí, sí, sí. No sé por qué me mirás a mí. ¿Qué, qué? Fue prudente. No, oye, soy más tradicional que vos, creo. O sea, no sé por qué. No, yo no soy tradicional por eso y con él fue una cosa y me acuerdo después de un tiempo que la primera vez que dormí con él, que sí, fue algo que no me había pasado nunca, yo soy bastante nofóbica, pero a mí no me gusta esa cosa de dormir enroscados. O sea, como bueno, si puedo hacer la pared de almohadas en el medio, la hago. Como Nico, mi novio. ¿En serio? Te mandamos un beso, Nico. Yo era de los tuyos. No, y me pasó que me abrazó y yo por dentro decía, está bien, yo soy pisiana, intensa, pero me acuerdo que la sensación era, por favor, que no me suelte nunca más. Era una cosa como, te juro, ¿eh? No sé. Clarice. ¡Qué lindo! ¡Ah, Dalia, no veamos! ¡Qué lindo! Que acá todos te lo festejan. No, no, bueno. Sí, hay una frase que él dice acá en esta canción que todos necesitan a alguien más, yo a nadie, yo nadie más. Yo en una cosa me veo muy parecido a vos y me prendo fuego primero. Yo soy mucho de que cuando estaba soltero era, decía, la próxima relación, esto, qué monogamia, que el amor, me enamoré y ando con un cuchillo. O sea, no, pero tengo como todo un trabajo. ¿Te pasa lo mismo? Porque te escuché que dijiste, me acuerdo de la entrevista con Fantino, como no, mi próxima relación, voy a ver. Yo no quería saber nada con enamorarme, nada, nada de nada. Estaba... Ay, chicos, ¿por qué la música triste? Sí, 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 sí. Si quiero que llore, la pincho, la pincho si quiero que llore. Ahí está, no, me impresionan. No, no quería saber nada con enamorarme. Y es medio de película, ¿viste? Porque todos cuando no queremos saber nada, él tampoco, él me decía que no, lo mismo. Él me decía, yo estaba re tranquilo, re bien, ya me había curado en mi relación anterior. Y nada, cagamos, no nos quedó otra opción, fue como, bueno, ya está, no nos vamos a hacer los boludos. Y no, y pasó. Y pasó. Y todo ese biribiri que decías que estabas soltera, te lo vas a tener por sí. No, yo siempre dije, o sea, yo entiendo mucho, cuando hablo de la monogamia o consulto a parejas que tienen parejas abiertas, yo no lo practiqué, ni siento ganas de practicarlo. Exacto. No siento que vaya con mi personalidad, pero porque yo estoy enamorada perdidamente y cuando estoy enamorada, realmente tengo ojos. Es la manera que vos sabés vivirlo. Para otra persona. O sea, yo no tengo chance hoy. No. Ok. No, porque vos si te pasó el tren, tuviste chance hace muchos años y me hiciste bullying. ¿Querés que lo contemos? Contalo. Bueno, yo lo voy a contar. Cuidado. ¡E infama! Año 2000, no vamos a decir. No digas año, boludo. No, mentira, mentira. No, la china soltera. No, mentira, mentira. Yo estaba haciendo una obra que llamaba Casi Normales. Usaba Twitter en ese momento. Sí. Viene la china a usar esa es la función. Perfecto. Termina la función. Abro mi Twitter. Mensaje directo de la china a Suárez. Tremendo. Me pone en mayúscula. Me lo acuerdo. ¿A qué hago? Sos hipnótico. Sos hipnótico. Pero para, voy a decir una cosa a mi defensa. No me lo estaba chamullando. Era como el comentario de la sala. Yo fui con un grupo, me acuerdo. Que era, ¿no? Este pibe, sí, había un montón talentosísimos, la obra, todo. Pero Fernando tenía una cosa, y todos los que lo fueron a ver les pasa lo mismo que a mí. Era una cosa que lo seguís, que no podés como parar de mirarlo. Tiene una cosa hipnótica más allá del talento. Tiene que ver con el carisma, con la luz, y es como dulce. Y te lo puse de verdad. Y él me contestó, ah, ja, ja, besos a los chicos. Me recagó. No, mi respuesta fue tremenda. Yo dije, ay, hermosa, muchas gracias. Te felicito por la beba divina que tenés. ¡Boludo! ¡Boludo! Está bien, igual. O sea, yo no, no, si yo no hubiese querido tirar dónde, hubiese tirado dónde. No, sí, no lo dudo, China, no lo dudo. Vamos con el track número tres. Temazo. Qué bien elegiste. ¡Let's go, Barbie! Esta se bailaba así. ¡Eh, eh! ¡Vamos! ¡Qué temazo! ¿Por qué este? Yo tenía seis años. Sí. Primer casting. No tenían que actuar. Querían ver cuán desenvuelta era. ¿Para qué? Y me dijeron, ¿para qué? Que tenía que elegir una canción y la tenía que bailar en frente de la cámara, a ver si me animaba. Y yo elegí esta canción, a mis seis años era año 98. Claro. ¿Cómo que rápida que estoy con las cuentas? Muy bien. Y bailé esta canción, fue el primer casting y se hiciera muy cara dura, no me importaba nada. ¿Pero que era publicidad? Era publicidad. Hermoso. Sí, sí, sí. Para esta canción que habla mucho como, es medio un ícono de los 90. Ahora, hablemos de cómo vuelve toda la moda, ¿no? Porque hoy yo me peinaría así directamente. Es impresionante. Pero habla mucho como de la estética y la cosa. Y yo cuando te conocí, me encantó muchas cosas que hablamos sobre lo relajada que sos. Digo, hay una cosa que es así. Sos súper hegemónica, que no hiciste nada para que pasara, te tocó y tenés una belleza que es muy hegemónica, pero aparte es cómo se lleva eso, ¿no? Digo, que ese es mi punto de vista. ¿Te pesó alguna vez? ¿Hinchaste la bola que te dijeran qué linda, que sos china, qué linda, que sos china, qué linda, que sos china? No. Qué linda. ¿No te empezó nunca? Lo que me pasa es que, para mí, yo ya lo dije varias veces y lo sigo sosteniendo, para mí estoy re sobrevalorada, o sea, físicamente, porque... Verá, espera, es el momento de ir a esta. No. No, Gina, vos no. No, sos muy hermosa. No, no. No, no, porque yo voy a otros países y camino por la calle, ponerle 100 producciones y no es que los tipos se dan vuelta. Es más del argentino por ahí. Sí, sí, en Argentina sí, porque quizás me conocen. No, no, pero no. Pará, yo te voy a decir algo que para mí, yo creo que la belleza es la energía. Es como uno, y vos apart, digo, es como, te vino una carrocería, digámoslo de alguna manera, de Ferrari, pero la llevas como un Lamborghini. O sea, entras vos y es como, fa, perdóname, me tiraste mucho al lago, pero hacete cargo vos también, que es... Gracias. Ya vamos a ver momentos que tuvimos nosotros que a mí me complicaron mucho la existencia. Track número cuatro, señor director. Y si te como a veces, tal vez, la noche sea más corta, no lo sé. ¡Ay, no ves! Yo solo me paso, quédate, que queda en ese paso, quédate, quédate. ¡Este paso, por favor! ¡Corta, Laura! ¡Oye! ¿Por qué? ¿Por qué Laura? Laura, ¿la verdad? Yo me quería llamar Laura por esta canción. ¿Me estás jodiendo? Sí, o sea, quería tener una canción con mi nombre. Hermosa. Una canción que dice... Esta canción me hace acordar mucho, cuando mis papás se separaron... Sí. Mi mamá nos llevaba a Disney, no. Y mi papá nos llevaba a las toninas siempre, todos los veranos. Para tu mamá a Disney. Sí, era espectacular. Porque tu papá y tu mamá venían como medio el gronch y la dama. Sí, y yo, bueno, yo moría por mi papá, tenía la mezcla. Sí, claro. Y me encantaba ir a las toninas. Me acuerdo que alquilaba un departamentito que tenía las cortinas que se usaban en ese momento como de plástico de colores, las giritas. Que los entiendes, no lo entenderán. Jamás. Googlen, googlen, googlen. Y estábamos todo el día, tengo un video que lo tengo que encontrar, tomando soda waikiki. No pasa nada porque creo que no existe. Se fundió. Un beso. Soda waikiki y tenemos videos, mi hermano y yo bailando esta canción todo el día. O sea, que es la canción de mis veranos en las toninas. ¿Vos sabés que esta canción habla de justamente una Laura que es un amor que no se puede sacar de la cabeza? Ah, no, nunca le... Mirá lo que te digo. Casi que soy... ¿Es verdad, perdón? ¿Qué rolón es tu analista? Fue mi psicólogo. Qué nivel, qué nivel. Mirá, te juego un poco de rolón. Sí. Dame infama. Qué tipo... Qué tipo que... China, ¿alguna vez tuviste un amor del que no podías despegarte después de terminar la relación? Sí, sí, sí. Un novio. ¿Chiquita? ¿Adolescente? Sí, era más chica, pero fue la vez así que me rompieron el corazón que dije... ¿En serio? Sí. Y yo con el ego, imagínate, decía tipo, a mí no. Sí, sí, obvio, chica. Y dolor. A vos sí. Sí, 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 fue tremendo. Y para vos, vos te considerás una persona... Es difícil apuntarte de hacer porque es muy de ego, ¿eh? Pero... A ver. ¿Difícil de olvidar? Sí, obvio. Sí. ¿Sabés qué? Yo pienso lo mismo. Muy fíjate. Y sí, y sí. Todos somos... Para mí todos creemos que somos difíciles de olvidar. Vení acá. ¡Dale! ¿Cuántos en este estudio piensan que son difíciles de olvidar? Levanten la mano. No, acá hay autoestima muy bajo, ¿eh? ¡Ah, no! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Próximo track! ¡Muy bien! ¡Próximo track! ¡Muy bien! Duele. Con esta canción nacieron Magno y Amancio. ¿En serio? Sí, Rufi nació con una de Rihanna, me acuerdo en su momento. Sí. ¿Cómo es eso? Yo que soy un poco burro y la gente por ahí, muchos nos conocen. Una mujer cuando va a parir... Sí. Vos fuiste por parto... ¿Cómo se dice? No se dice parto natural. Parto natural. Pero creo que ahora se dice de otra manera. ¿Cómo se dice? Ah, parto vaginal. Una linda palabra que no pasa nada. Sí. O parto... O cesárea, ¿no? ¿Qué vas a decir parto anal, boludo? No, no, bueno. Tú a nada, te salvé la vida. Miráme. Sí, tú a nada. No voy a hacer ningún chiste. Te salvé la vida. No, cesárea. No, yo voy a optar. No, mentira. ¿Cesárea o parto? O parto creo que vaginal se dice ahora, porque natural también es el otro. Eso es lo que dice. Ah, mirá. Lo aprendí hace poco. No sabía, pero no se lo había pensado. Viste que todo el tiempo hay como que meterle el refresh. Muy bien. Pero pará, vos podés elegir la música que va a sonar. En mi caso, tuve una experiencia increíble y repetí el mismo equipo las tres veces. ¿En serio? Sí, le dije a mi médico, por favor, quiero que esté exactamente la misma cantidad de gente la misma partera, Mónica, que le mando un beso a Juárez, Enrique Rauch, el anestesista, todo igual, porque fue tan lindo. ¿Mismo lugar también? Sí, misma clínica. ¿Y cómo expones? Tipo, este es mi playlist. No, ¿sabés qué? Y no, pero yo me imaginaba que era así. No, sí, sí, se puede elegir, se puede elegir y el parto respetado. Y ahora, por suerte, las mujeres podemos elegir, por suerte, porque antes era todo muy distinto. Y Mónica me puso esta canción, yo no la conocía y no podía parar de llorar con lo que decía la letra, bueno, todo. ¿Te hacía acordar a él? Y es increíble. No, no, pero es que es muy romántico lo que dice y como empiezan los acordes, todo es como, y estaba ahí naciendo y yo los vi y como, y tengo los videos de los partos de mis hijos con esta canción de fondo, entonces es como, y ellos lo ven, les encanta ver. Eso te iba a decir, los ves. Cómo nacen, les encanta. Y otra vez, y otra vez. Se ve tipo. Se ve el, ¿sí? El tajo, todo. Guau. Sí, pero a mí no me da impresión. Yo me desmayo. No, el tajo de la cesárea. A mí contame que me trajo la cigüeña y no me baja la presión, por lo menos. No, no, a mí me hubiese encantado ver cuando me abrían todo y no me dejaron. ¿Sos medio, te gusta tipo eso? Sí, me encantan las operaciones, sí. Vos sabés que todos nuestros invitados en el disco de tu vida tienen un bonus track que le manda a alguien. Pero en este bonus track, no, tranquilo, tranquilo. No, estaba contenta, boludo. Te lo voy a elegir yo. Y voy a ir para allá mientras. Vos te podés quedar acá. También si querés, China, te podés sumar. Vení conmigo, vení, no bailes, no bailes, no cantes, no nada, pero vení conmigo. Porque yo voy a confesar a Edu acá. A ver, Fer. Yo tengo un sueño frustrado. Que siguiendo con el psicoanálisis hay que depurar eso. Claro. Que no es el Freddie Mercury. Ay, ¿cómo están? Ay, locura, todo. No, pará, pará un poco la música. Quiero contarlo porque es serio esto. Poné mi pianito. Yo a los 15 años... ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo fui a un casting para que hacía Chris Morena. Hola, Chris, si nos estás mirando. Capaz, te acordás, soy yo. Es un casting, me estoy enganchado, ahí está, para una serie nueva que se llamaba Casi Ángeles. Mira. Vení conmigo, vení conmigo. ¿Me están escuchando todos? Pues yo no me escucho. Sí, perfecto. Ah, perfecto. Bueno, lo que pasó es que, como sabrán, no quedé. Y me gustaba mucho a mí Casi Ángeles. Y me quedo acá, la verdad me quedo acá. Sí. El que se quedó con mi lugar, como sabrán, mira quién. ¡Peter! ¡Peter Lanzani! ¡No! ¡Peter! Es más, yo llegué a ponerme el lunar y todo, y así todo no quedé. Así que, un abrazo de luna, Peter, que quiero que venga también. Te amamos. Lo amamos mucho. Nos representa en todo el país. Increíble. Así que, para vos, China, este regalo de mí, yo, no, Casi Ángeles. ¡Dale! ¡Vamos, ostras! ¡Vamos a hacer un silencio y un pato! ¡Mamá, que lo diré! Yo te deseo lo mejor por si no vuelvo a verte más Y bajo mi almohada siempre te voy a guardar Para acordarme de vos y volverte a respirar Yo te regalo el corazón porque vas a cuidarlo más Todo lo vivido nunca se va a terminar Lo llevo en esta canción ¿Cómo es la corión? Que te quiero dedicar Que nos volvamos a ver Que nos volvamos a ver Que te dé la vida todo lo que quieres Que nos volvamos a ver Que nos volvamos a ver Para que este cuento no termine esta vez Soy un graciante Me fui mundial ¡Excelente! Acabamos hipnotizados Cris, te la re perdiste, Sonia Pero pará, después trabajaste el teatro Teatro no es lo mismo que tele No sea rencoroso No, rencoroso no Pero... Che, pará, antes de esto ¿Qué? Yo quiero que sepas Que a mí me... Te estuve investigando mucho Ay, ¿me da un miedo cuando me dicen eso? No, pero todo lindo ¿Y a vos te gusta el fernet? Sí, obvio ¿Vos sabés que yo soy de... Ponerme en pedo muy fácil Perdón que lo diga así ¿En serio? Y te voy a acompañar Ahí te traigo hielito Mirá Yo me voy a tomar un gin tonic ¿70-30? Los que me conocen No lo deben poder creer Porque de verdad que con un... Esto no me hago cargo de lo que pase Perdón América Tercer programa La tercera es la vencida Acá me voy Yo te cuido, yo te cuido Soy madre que te cuido Acá hay hielito Perfecto Sí, yo soy el fernet y la birra Está aguado esto Y perdóname Te voy a... ¿Qué? Vos tenés... El fernet se toma en pagina Luna en tauro, ¿no? Yo tengo luna en tauro Para el que no entiende nada La luna en tauro es una cosa de la astrología Le chupo un huevo, pero no importa Pero es que nos gusta mucho la... ¿Vos tenés luna en tauro? Sí, por eso La comida, los placeres, ¿verdad? Chicos, estoy oliendo papas fritas Bueno, por favor Amor, ¿qué te pasa? ¿Yo cómo te voy a recibir acá? Adelante, adelante Ahora entré al estudio y dije A ver las papas fritas ¿Dice? Se lo dije a tu productora Vení Nah Está rico Gracias Che, qué producción Vení Mirá qué finoli De plástico Sí Es más rico así Sí Sí, las... Muy... Mirá, porque yo si no... Están medio fresconas, pero... A ver Si no me voy a poner en pedo enseguida ¿Por qué? ¿Por qué brindamos, Chinita? ¿Brindamos por el nuevo tema? ¿Por qué querés brindar? Eh... Ah, no sé A ver, decí vos No se me ocurre nada Yo voy a brindar Por... El disco de tu vida Que te voy a regalar ahora Sí Que lo tengo acá Para que te lo cubri Tengo un quilombo Comís el canchero Y ahora... Ahí está Que es este Lo podemos mirar Ay No, mi amor Gracias Qué lindo recuerdo, che Y voy a brindar Eh... Por las personas como vos Que tienen una energía Muy poderosa Una resistencia A la altura de esa energía Y que yo creo En lo personal Que ayudan mucho A pensar Ciertas cosas De una manera distinta Ay, chicos De verdad Me vas a llorar De verdad Gracias Bueno Vos sabés que Yo pensé que Que... Sí, yo con... Perdón Dos y los más estoy feliz Acá y acá Yo te traigo Acá y acá Es que antes de que se pongan emotivos De nuevo No, sí, sí, sí Que no cortemos el polvo Te quiero cortar el momento Ay, con aguiti Ay, ella es gaucha Gaucha con el fernet Yo soy gaucha Pero soy estética Sí, no, por favor No me cagues esto No, no, no Ahí está una Lo corté, no quita lo valiente Decía mi mamá Vos sabés que Cuando... En sé que el último tema De Thousand Years Me sé que era por Tu papá Cuando... Acá está tu papá Tu hermano Y tu mamá Sí Tu mamá Eh... Tu papá Perdón Quería llegar a tu hermano Sí Tu hermano no se dedica nada que ver Es publicista Mi hermano es publicista Creativo Agustín Está esperando una bebita ¿En serio? ¿Vas a ser tía por primera vez? Sí, por primera vez Y madrina Hermoso Ellos Y mi mejor amiga Agu Que es como una hermana de toda la vida Que es madrina de Rufina También está esperando un bebé Y soy madrina Así que estoy Tu amiga de toda la vida Que yo la conocí Agu Porque es tipo Es como tú Somos pegadas Tu hermana Sí, si a mesas ¿Esta foto qué es? Ahí yo estoy con una venda en la cabeza Porque me había trepado en un esquinero Y se me había caído un cenicero En la cabeza Porque mi hermano me dijo Que había caramelos arriba Mirá Y me trepé Claro, como Susana Sí, pero nada Ya estaba sin nada por el quilombo china Era el cenicero Y mi papá me decía terremoto Imaginate Y tu papá para ¿No te decía cocumiel? Cocomiel, sí Mi papá me decía cocomiel Pero me decía que era un terremoto Sí, cocomiel por el dibujito Por el dibujito que nosotros mirábamos Sí Y acá hay una foto Si con esta Te emocionaste Sí Con esta lloras de una ¿Eh? ¡Qué maravilla! Al revés ¿Podés creer? Sí, yo estoy, ¿eh? Digo, si... ¿Para qué? No, digo, como... No hay dos sin tres, ¿no? Canta Lali Claro, se fijó Chicos, soy muy let Escuchame, ¿cómo es eso De que hacían pis juntas? Estaban juntas todo el tiempo Todo el día ¿Cómo era eso? Mientras tomó un poquito Pensá que empezamos juntas Y fuimos muy pegadas Desde el momento que nos vimos Después es verdad que terminó Era rincón de luz Era rinconcito de luz Sí Yo la amaba a Lali Íbamos a la casa Todos los fines de semana O sea, grabábamos toda la semana Y ella venía a dormir a mi casa Los fines de semana O yo a su casa Vivíamos juntas Todo el día, todo el día Mi familia la amaba Y yo amo a su familia Pero sí, estábamos Pegote, pegote Después terminó casi ángeles Y medio que nos separamos un tiempo Y después volvimos Y es muy fuerte el vínculo que tenemos No nos vemos seguido Al igual que me pasa con vos Pero son esas amigas que las ves Y es como si no pasara el tiempo, ¿viste? No, y aparte, viste Con los vínculos pasa Sobre todo con las amistades Que hay momentos de encuentro Desencuentro Pero no desencuentro porque haya algo Sino porque la vida de cada uno Por ahí va por caminos distintos Y siempre está bueno como Volver a encontrarse, ¿no? Sí, totalmente Como que pienso también que En tu historia Y todo lo que hablábamos al principio Se supo, no se supo Se contó, no se contó Yo recién lo que te decía en el brindis Es que creo que muchas de tus cosas Que hicieron públicas Nos hacen replantearnos Un montón de cosas De cosas que creemos Que son de una manera Que los amigos son Para toda la vida siempre así Que las parejas son De toda la vida De una manera así El tema es que también Hay que tomar con pinzas Siempre como lo que se cuentan A veces parece todo Mucho más grave de lo que es Exacto Y la realidad es que yo pienso De la amistad es eso No sé ¿Cuántos hay de este estudio? Yo hablo así porque Para que cada uno piense Exacto No sé, yo tengo a mi mejor amiga De toda la vida Agu Que creo que va a ser La única persona para toda la vida Y después tengo amigos Obviamente Y es la vida Exacto Es así uno se va encontrando Desencontrando Hay gente que uno deja de elegir Totalmente Y hay gente que deja de elegirte Y para mí funciona así Y está bien No es todo blanco, negro La guerra, te odio, te amo Vivimos en un país Muy engrietado Nos tenemos que unir Dejamos evitar las bolas Chicos, ya está Escuchame Vamos a hacer una sección Que siempre hago sin invitados Pero hoy te hicimos una especial A ver Que es el Notidente Señor director Me encanta Y acá hago así Y te cuento, Chinita Son noticias tuyas Divertidas, lindas Picaronas Que vamos a repasar Primera noticia La China Suárez Mostró su baño reciclado Grifería De cine Papel mural Y bañera de piedra rosa A ver, lo tenemos ahí ¿Está la fotito del baño? No hay fotito del baño Ah, sí Mira ¡Eh! ¡Che! Ese baño es muy lindo Y si fue de canje Muchísimo más lindo todavía ¡Eh! Canje es hermoso Yo te... Pará Me tengo que hacer la casa Te voy a pasar todo Yo te paso todo Por favor Porque está duro Pero es que además A mí me gustaba Yo quería en realidad La idea de lo de la casa Era hacer un reality Yo quisiera hacer un reality Pero no llegué con los tiempos Nos robaron la idea Mi amor Nos robaron la idea No, pero lo pueden hacer ustedes Yo no llegué Y te digo que descubrí Me estresé muchísimo Porque era yo sola Con toda una obra Pero... Pero esa cosa de buscar materiales Y a mí me gustan las cosas antiguas Y no siempre lo más lindo Lo más caro Lo más lindo No Yo pienso que hay que buscar Y se fue dando como así naturalmente Y a los seguidores Les empezó a encantar Y todos me preguntaban Y entonces fue como Ah, bueno Y te quedó un baño hermoso Con el cine Me encanta Es rosa Me encanta Es muy lindo Próxima noticia La foto explícita Mirá que picaron a que sos Desde la cama Que publicó la China Suárez Tras su fogoso reencuentro Con Russell King Picado ¿Qué es esa foto? Yo no lo creo Hasta que no lo vea En blanco y negro Ah, bueno en blanco y negro Aclara porque es así Es artístico O sea, lo que es el amor Porque llegan a subir una foto mía Recién levantada Ay, Fernando Es que mirá Yo te decía una cosa Yo pienso lo mismo que vos Pero es lo que me escriben acá Es mentira en abajo Llego a subir una foto Recién levantada ¿Sabés qué? Olvidate Pico de rating ¿Por qué? Sos de... Me gustó esa foto No sé Era un día que yo Me había sacado una foto En el espejo del baño Hay días que uno se siente Más lindo que otro ¿Viste? Sí, claro Como que hay días que sin maquillaje No sé Me sentía bien y ya Mi amor, foto blanco y negro con flash No, mi amor Dale, dale No la subo Y me gustó ¿Sos muy sexual? ¿Es mucho lo que te pregunté? Ah, es mucho Ah, no Para mí es re normal No, es un poco Yo... No, no sé Te estoy corriendo No, nunca hablo Pero por eso que yo te digo Hay temas que No es que para mí sean tabú Pero hay cosas que yo siempre pienso Las van a ver mis hijos Como, ¿para qué? Es verdad Me había olvidado Yo porque no tengo pibes Pero no tiene de malo Es algo de lo que hay que hablar libremente Solamente que yo tengo temas que Como que prefiero que mis hijos no los vean por televisión Es que yo te escuché algo a vos decir Que vos sos cero prejuiciosa para el resto Pero con vos sos hiper prejuiciosa Soy insoportable Y siempre pienso Tengo como esa cosa de Y no me machacaron No me machaco Yo sola con mis hijos Bueno, está bien No me contestes, China Después te cuento Vamos a la próxima Eh... Ah, esta me gustó mucha ¿Dónde está? Mucha me gustó Esta me encantó La China Suárez visitó a su suegra Y le dedicó un divertido mensaje A través de las redes ¿Cómo me conoce? Dijo ¿Estamos viendo esa? Sí Ah, ¿hay videíto? A ver Si hay foto hay video, dicen ¿Qué pasa, Changuito? Me muero Me voy a comer un morroncito No, ¿qué tiró? Un morroncito Un morron Un morroncito Un morroncito De Santiago De aquí Que me ha traído con mucho amor Mi suegra ¿Mmm? Mira, Chango Uh O sea Muy rico El morroncito que te hizo la suegra Pero lo más rico que hizo la suegra Es el bomboncito que te está comiendo Y cómo lo criaron Sí No, pero además de lo lindo Se lo dije Se ve, se nota Además de lo lindo Lo bien que lo criaron Porque posta Eso es Tiene que ver mucho con la familia ¿Viste? Es súper familiero Es educadísimo Es lo más Y bueno Eso fue trabajo de mi suegra Aplausos para ellos Sí, obvio Hasta Santiago Un beso de Santiago ¿Van seguido Santiago? La verdad que Tommy se la pasa viajando Fue un año muy movido Y lo acompañó un show Porque yo quería conocer a Santiago Y le dije Por favor, yo de Santiago Quiero ir Porque para él era muy importante Y fui Y fue como un viaje fugaz Pero quiero organizar un viaje Para ir y conocer bien Quiero ver dónde vivía Dónde se crió Todo A vos que te gusta hacer muchas cosas ¿Pensaste alguna vez Hacer un curso de familias ensambladas? Y digo Pues la llevas como Como una campeona Te digo Un reality de eso Tienes que hacer Como ensamblar familias Mis amigos siempre me dicen Que tengo que hacer un reality Que si la gente viene un reality De mi vida No me creerían que es de verdad Porque es una locura O sea Solo los que están cerca Saben Todas las cosas bizarras Que nos pasan Sobre todo con Juan Manuel Cativa Que nos pasan Absolutamente Todas Y digo Para mí nos están grabando Y es una sorpresa Al final de mi vida Que me van a pasar todos los Muchas las conocemos igual Que son dignas de reality No chicos Las mejores no las conocen Hay más O sea las mejores no las conocen Sí pero ¿Cómo haces con tres chicos? ¿Qué son? Perdón Sí Dos padres Claro Nico Cabré Que es el papá de Rufi Y Benja Y Benja Y Cunha Que es el papá de Magnolia y Amacho Bueno está Porque con tres ya sería un poco más complicado Pero tenés dos en uno Y Magnolia y Amacho Están medio cerquita de edad también Son casi gemelos Claro E iba bien Por etapas Digo No es que uno lo tenés que llevar a fútbol Y al otro No, no Pensé que Bueno Lo que fue medio complicado Es que tuve a los dos En un momento compañiales Eso sí fue como medio Que muchas madres y padres Lo sabrán en sus casas Dos hijos compañiales Es como se te caga uno Y el otro No sé qué Es como Es un tema Pero ahora se llevan re bien Juegan a las mismas cosas Igual los tres juegan juntos Rufi los ama Y se las arreglan para jugar juntos Hoy que Rufi tiene nueve Y decías que es más grande Y demás Empieza a entender un poco Quién es la mamá En el medio Cómo es eso Están como Están como bastante aislados Ni quiero que estén expuestos No me da mucho miedo Y algo que sí les digo mucho Es que a veces Hay gente que está disfrazada Hay muchos casos De tipos Pedófilos Acosadoras Estamos ahora con todo el tema Bueno Por eso Entonces soy como muy Estoy muy encima de eso ¿Viste? Sí China Con Rufi más grande ¿Te pesa más Cuando por ahí te pegan un poco O te exponen O te hostigan? ¿Te cambia de cuando No tenías hijos A cuando ahora? Sí Pero no porque pienso Que ellos van a pensar Algo malo de mí Porque tenemos una relación Muy cercana Muy unida Y de mucha confianza Y sé que cualquier cosa Que ellos duden Siempre lo vamos a poder hablar Porque es algo Que yo trabajo mucho ¿Viste? Como les fue Y que me cuenten Que no tengan esa cosa De miedo con los papás ¿Viste? Pero sí es doloroso Por ahí que se te juzgue Como madre Y nos pasa Solamente a las mujeres Nos pasa a todas Yo cuando hablo No hablo solamente por mí No Hablo porque Porque me gustaría Que cambie para todas A la mujer siempre se la señala Siempre Cuando viajas sin tus hijos Igual ahora por suerte Hace mucho Que no me pasa eso ¿Viste? Como que hay algo La gente un poco se dio cuenta Che Los hombres pueden viajar Y la mujer viaja Sin los hijos a trabajar Y es una mala madre ¿Viste? Como que hay Hay cosas que van cambiando Muy de a poco Y creo que es importante Sí, si un padre Trabaja mucho Viaja mucho A nadie se le ocurre Preguntarle ¿Y qué haces con tu hijo? Sí, obviamente Ahora si le hace una madre Y con los nenes ¿Y con quién dejaste a tus hijos? ¿Y a vos te ayuda mucho tu mamá? Bueno, mamá es una parte fundamental De mi vida Está mirando como siempre Mamita La amo Mi mejor amiga Yo siempre le digo Si yo pudiera ser Un 50% De lo que vos fuiste como mamá Yo ya estoy hecha ¿Te duele Cuando te dicen algo por ella? Ella sufre muchísimo Pero también mamá sabe Cómo lo llevo yo A veces, claro Me preocupo más por consolar Como a mi entorno A mi hermano A mi mamá Que por lo que realmente Me afecta a mí Me afecta mucho más quizás por ellos Porque lo sufren Pero bueno Ya de a poquito Van entendiendo más Vamos armando como la Sí, sí, sí El escudo Para armar Bueno, vamos a jugar Un poquito al dente match Que es un homenaje a Marcelo A ver Bajo un caño ahora Para hablar tranquilo No pasa nada Ahora lo enseñamos Pero está auspiciado Porque lo que más me gusta a mí Es ser conductor Bueno, antes era ser prete Pero ahora es que venga la china Eh, pero voy Hay una nueva forma De decir te amo Y te quiero pedir Que a partir de hoy Cuando lo digas Uses una aceituna Quiero que a partir de ahora Para decir te amo En lugar de un corazón Uses Una aceituna Quiero que el yo te amo Ahora sea Yo Te amo ¿Qué es el fondo blanco? Chicos Se picó Te voy a explicar por qué Se prudente, dale Porque acabo de hablar Los nombres de este cartón, gente Yo te recomiendo Que tomes un poquito, China Otro chinchín No necesito tomar nada ¡Vamos! ¡Qué mujer hermosa! Este juego es así Es como un match ¿Viste? Yo te voy a dar dos personas Y vas a tener que elegir una ¿Pero para qué? ¡Uy! Empezó a fursear ¡Me paró! Sí, viste Imagínate ¡Uy! ¡Acá, acá, acá! Porque yo sé Que sos una mujer Muy independiente Y autosuficiente Y que te armás El fuego del asado solita Sí Bueno Vas a tener que elegir Una persona Para hacerle un asado Ok ¿Sí? A ver No me hago cargo De las personas Que voy a nombrar No, arrancamos bien ¿Cris Morena O Peter Lanzani? A Peter A Peter Toda la vida Y sí, no rimos Un beso a Chris y para No, no, no Pero asado Peter y pasar toda la tarde Con él charlando ¿Vos sos vegetariana? Sí Perfecto Y cocino carne Es el acto de amor más grande Sí Te cuesta Pero va Lo hago así con guantes Ya está Bueno, asado con Peter Peter o Nico Riera Que también le mandamos un beso Peter 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 o Te quiero ver acá Lali Espósito Tartara Y Lali Y Lali, sí Perdón Quedate con Lali Hasta el final te conviene Haceme caso Sí ¿Lali o Benja Vicuña? Lali Lali ¿Lali? Qué hijos de puta que son O Nico Furtado Pásalo rápido Lali toda la vida ¿Lali o Alfa? Lali, chico Ah, bueno, pero por ahí ¿Ves Gran Hermano? No No, 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 lo conozco Pará, no, no No hay que verlo No lo veo Vamos, China Presidenta La única Pero no, no es para hacerme la pull Reviro Tele Pero Gran Hermano Pero porque competimos por eso Porque no lo mire nadie No, 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 no O sea, lo veo Sí, yo también Pero a él Bueno, perfecto ¿Lali o Nacho Viale? Lali Es muy obvio Yo igual decía Lali ¿Lali? Hijo de puta O David Viva ¿Qué es eso? Lali Lali Esta me llama la atención ¿Lali o Javier Milei? Mirá si conocemos algo nuevo en la China No, chico No, para no confundan a la gente Claro Chico No, para Yo no tuve nada que ver No ¿No le sacudiste la melena nunca a Milei? No, no, no Por lo tanto Claro, Lali Está muy bien que aclare Mañana en titulares No fue mi novio La fogosa relación de la China No, no, no No nos conocemos No nos conocemos Lali ¿O quién te habla? A ver la foto que pusieron Hijo Mirá Ah, pero tremendo Tremendo Yo lo quiste a Sancho Y no me foto yo Mirá Estoy Rally No tengo O sea No quiero venir susceptibilidades Está bien Pero y Está bien Vos te colgás No es por hacerte planteos ¿Cómo me colgo? No hablamos hace mucho tiempo Yo te voy a decir una cosa Una vez vino al teatro a verme Agarró mi celular Me agendó un número Puso Mi chinitas favorita Así se agendó No es más tu número hoy Cambiaste el número Y te pasaron cosas Yo también lo hubiera cambiado No, me robaron el teléfono Bueno, seguimos Sí, sí, seguimos Me gusta mucho Y averiguo Qué le gusta a cada uno El postre Qué le gusta a cada uno Y me gusta como que Todos los que vienen a mi casa Se vayan felices Me encanta Yo comí una papita Porque si no me di vuelta Tenemos un regalito Para la china Que van a ser las chicas Porque Ahora te voy a contar por qué Pero antes voy a contarte Que Leyva Joyas Compra tus objetos de valor Si tenés oro, joyas, brillantes Relojes o antigüedades No dudes en acercarte A su salón Ubicado en Avenida Corrientes 2819 Pagan hasta 28.500 pesos El gramo de oro Leyva Joyas 50 años Brindando seguridad y confianza A la hora de vender sus alhajas No lo dude Leyva Joyas Es su joyero de confianza Alhajas, brillantes Relojes Y mucho más Leyva Joyas Leyva Joyas Bueno, estamos en año electoral Eso es un quilombo, China Eso sí que es un quilombo Y yo no me decido Entonces como Yo te admiro mucho Creo que sos una mujer Que va para adelante Esos tendencia En todo sentido En Twitter un par de veces Más de las que te gustaría No Más de las que te gustaría Eso seguro Hablen un poquito menos Chicos Yo te quiero candidatear Yo creo Que vos serías Primero hermosa Imagínate Entra la china En casa rosada Toda la casa rosa Como el baño Hace sentido ¿Qué harías Si fueras presidenta? Y primero algo Para que los que están presos No salgan Sí Los pedófilos Los que matan Los que violan No salen nunca más Adentro Sí ¿No vengas y vas? Con esa gente La peor sería Sí Saca lo peor de mí Sí Y bueno Está bien ¿Por qué tanto silencio? ¿No piensan igual? Yo sí No, yo sí Yo te banco a muerte Porque casi nadie lo dice Y sí No, sí Pero escuchame ¿Cuántos casos hay de pedófilos O violadores Que después salen Y le dan la prisión domiciliaria En el mismo barrio De donde está la víctima? Siendo padre o madre Digo como que todo Se explota la cabeza Y sí ser padre o madre Se siendo ciudadano No, no Entra en la cabeza Pero creo que cuando uno Se convierte en padre o madre Esas cosas Explotan en mil pedazos Gina, te ganaste mi voto Pero yo quiero convencer a la gente Así que por eso Por favor El jingle presidencial De la Gina Suárez A ver Sus ojos iluminan Todo igualito que el sol No le gusta que nadie le mienta Y ahora es el momento De que sea Nuestra nueva presidenta Dale, Gina, dale Vos júgate conmigo Con Werner Kyler Con más crisis cantantes Sos una grande Sácanos de este barro Que tenemos mucho hambre Dale, Gina, dale Conjúgate conmigo Con Werner Kyler Con más crisis cantantes Sos una grande Sácanos de este barro Que tenemos mucho hambre Hermoso Vos de China Vos de China Vos de China Vos de China Después del corte Tenemos un cierre musical Hermoso Ah, pará Escuchame una cosa Te voy a hacer un penete Que ahí lo están buscando Me pongo de pie Me dicen China, dicen que te pares conmigo Ya tengo miedo, chico Muchas sorpresas Está en exclusiva Entra No En ese sillón En el próximo bloque Van a ver quién se sienta ahí ¿Conocen la app Donde las famosas Venden lo que ya no usan A precios increíbles? Se llama Renová tu vestidor ¿Tendrías cosas para vender vos, Gina? ¿Qué me vas a decir? No No, porque leí el ocultor Y se me vino el blog Famosos como Sofie Samolo Lizardo Ponce Flor Bartotti Silvina Luna Y muchos más Tienen su vestidor a la venta ¡Mirá! Es súper fácil Se descargan la aplicación Renová tu vestidor Y entran a chusmear todo Van a encontrar precios muy baratos Y más accesibles Que en el shopping Bueno, un corte Y ya volvemos Con la China Suárez Cuatro minutitos y volvemos Pero ¿dónde vas a ir? Quédate ahí No te muevas De la pantalla Porque en minutos hay más ¡Sosche! ¡Holende! ¡Sosche! 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 Hoy serán llevados al límite En condiciones extremas Expuestos a entrenamientos exigentes Altas temperaturas Y estrés Rexona Clinical Tres veces más protección y control Gracias por ver el video. Activado, penetra en los poros y absorbe la grasa. Y con la máxima concentración de ácido salicílico, mejora los granitos en el 93% de los casos. Pero si esos granitos ya están zarpados, mejor anda el dermatólogo. Purifica tu piel a la velocidad de asepsia. ¿Tu pelo elige cuidar el planeta? Dab creó el nuevo Dab Real Poder de las Plantas para cuidar tu pelo y el planeta. No es un shampoo más. Es la primera línea natural de Dab a base de plantas. Sin siliconas, sulfatos ni parabenos. El poder de las plantas se une al cuidado de Dab. Ahora podemos tener un pelo brillante, fuerte y nutrido como el mundo que queremos. Nuevo Dab Real Poder de las Plantas. Cuida tu pelo y el planeta. Vuelve desayuno americano. Muy pronto, solo en América. Para situaciones intensas, necesitas algo más intenso. Tafirol Plus te da triple beneficio. Sus cápsulas blandas tienen rápida acción, con efecto analgésico y además potencia antiinflamatoria. Para aliviar los dolores intensos, Tafirol Plus. Limpiar tu rostro, quitar el maquillaje, suavizar la piel, refrescarte, humectarte. ¿Cuántos productos crees que necesitas para todo esto? Agua Micelar Teatrical lo hace todo y es la única con células madre de origen natural. No necesitas muchos productos para tu piel. Necesitas productos que hagan mucho por vos. Teatrical, vida que genera vida en tu piel. Esta noche en Invasores, la escaloneta ante su gente. Detalles exclusivos del operativo de seguridad más grande de la historia. Invasores de la TV. Esta noche a las 23.15 por América. Ese dolor, picazón, ardor o sangrado podrían haberse aliviado. Y se puede si empezás desde los primeros síntomas. Llegó Nixon a la Argentina. Una marca internacional que ha aliviado a millones de personas con los síntomas de hemorroides. Nixon, comprimidos orales con diosmina y esperidina. Una fórmula efectiva a nivel mundial para aliviar síntomas de hemorroides. No esperes. Con Nixon se puede. Con Nixon me siento en las nubes. Ya levantamos la tercera. Y ahora nos toca levantar otra copa. La Evacopa. La de elegir lo que nos hace bien. La de pensar en un planeta mejor. Presentamos la promo Levanta tu Evacopa. Un 50% de descuento durante todo marzo para que te animes al cambio. Ese que ya empezó y es imparable. ¿Todavía no te animaste? Es ahora. Evacopa 50% off. Hoy serán llevados al límite. En condiciones extremas. Expuestos a entrenamientos exigentes. Altas temperaturas. Y estrés. Rexona Clinical. Tres veces más protección y control del olor. Seguimos acá en Notchal Dente. Mientras hago un penete. Tomá. Anotame tu nuevo número. Que queda acá. Quiero ver cómo me agendas. ¿Con qué nombre te agendas? Mientras yo te cuento. Experimentá, disfruta y sentí placer seguro con los productos de Tulipán. Sex Toys, lubricantes íntimos y variedad de preservativos. Entrá a tulipan.com.ar y descubrí toda la familia de productos Tulipán. Placer seguro. A ver, ¿tengo otro? Tengo otro. Canon te invita a disfrutar de la semana del colchón. Tenés más de 4.000 puntos de venta en todo el país para encontrar tu Canon ideal. Aprovechá las ofertas que Canon tiene para vos. Seguinos en nuestras redes sociales. Jugá y participá por premios espectaculares todas las semanas. Canon es mi colchón. Tu colchón. Canon. El colchón más querido de la Argentina. Yo descanso en mi Canon. Canon siempre es mi colchón. Y Canon, Canon, Canon es mi colchón. Canon, Canon, Canon es mi colchón. Lo disfruto cada día. Me siento mucho mejor. Bien. Acá se re va a vos. Ay, me está. Me está llamando. China, obvio, la única y más mejor hipnótica. Hermoso. No me atiendas que me consume crédito. No, sí, sí, sí. Está caro, está caro eso. Pero el roaming te rompe la cabeza. Un beso a ver si nos quieren tirar un caje acá. Escuchame, nosotros dos hemos, nos hemos besado mucho. Para las pocas veces, si nos vimos cinco veces, tres nos besamos. Sí, es ficción, sí. En ficción, en ficción. Yo siempre cuento lo mismo. ¿Podemos ver el primer beso que después voy a contar la anécdota? Por favor, ¿eh? Está ahí. No. ¡Mamá! ¡Ah, la mierda! ¡Tremendo! ¡Chico! Vení, vení acá. Preparate. Un cuchillo eléctrico es. ¡No! Mirame. No, fue sin lengua, todo actuado. ¡No son ganados! ¡Escuchame! No, todo actuado. Eh... ¡Ah, la pelota! Bueno, ya está, chicos, es un loop esto. Pará, pará. Pará vos, Nico. Esto fue cuando hicimos En tu cara me suena, Moulin Rouge, que fue hermoso. Al día de hoy todo el mundo me lo dice cada vez que hablo de la china. Y terminó con Beso. Ahí ya me empecé a... Me dije, che, che. ¿Qué es esto? Era otra época, no existía lo bisexual. Era como, yo ya me había pasado de bando. Pará, ya vendí todo. No me quedó nada. Y después vino esto. ¿Podemos ver el próximo? Mirá. ¿Está ahí? Uy. Uy, ahí. Para mí sí, dije. Ahí ya. Uy, me acerca. Bueno. Ahí ya. Dudé, dudé. Y él dice... Y yo arranco. Mirá. ¡Y va! Tomá. ¡Qué bien! ¡Guau! ¡Qué hermoso! Quiero decir... Ah, más, me descuido todo. ¿No acordaba? Yo tampoco acordaba. Seguida, seguida, mirá. No, esto sigue, pero ustedes vuelvan acá porque ya está, me agarró calor. Momento orden. Quiero que sepan que, o no, no me dejen mentir. Tu mamá pidió el beso de Moulin Rouge. Mi mamá me acaba de escribir, me puso te amo por lo que habíamos dicho, y después me puso, pensé que me iba a pasar el clip de Moulin Rouge. Ahí lo tenés, mami. Sí, la parte del beso. ¿Cómo se llama tu mamá? Marcela. Marcela, la parte del beso que pusimos. Yo quiero decir, cuando hice la escena esta de Absurda, una película que, Dios mío, la rompiste. ¿Te ganaste el Cóndores? Sí. ¿Digo bien? No me acuerdo el nombre. Creo que sí. El único premio más que gané en mi vida y me hago la que no me acuerdo, pero... ¿En serio? Creo que es el Cóndor, ¿eh? Premio Sur. Premio Sur, perdón, la tiré mal, la tiré mal, es al cine. Sí. Un trabajo espectacular que hiciste, me acuerdo que lo diste todo, y bueno, mucha gente te sigue recordando por esa película hoy, muy importante. Es que todos queríamos hacer esa película y muy buen guión, la directora Daniela Goshi, Milly Roquepeet, está muy bien rodeada. Y yo, a mí me tocó darles, y yo te juro que volví y dije, si hoy no volví, no vuelvo más. ¡Ay, no! Porque es una belleza tremenda. Gina, tengo unos regalos para vos. Mirá, no, hoy te llevas un regalazo. Primero tenemos, ¿dónde está? Acá. Postrame el otro. El otro, ahí está. Disfrutemos de Mel, mi espíritu libre, vino y espumante extra brut, roce, de mi amiga Pamela David, que lo podés conseguir en De Barricas, que te lo voy a dejar por acá. Qué lindo, gracias. Y me voy a tener que parar, porque mirá lo que es esto, Gina. El packaging. ¿Te gusta viajar? ¿Vos que viajás? Muchísimo. Mirá. ¿Qué es eso? ¡Tremendo! ¡Chicos! ¡Mirá! ¡Me encanta! Este para mí tiene que ir para Marce, que viaja mucho con vos, para tu mamá. Sí, chicos. Me encanta. Gracias, Argenploma, especialista en programas de fidelización, por el regalo para nuestra invitada del día. Bueno, te lo voy a dejar acá. Sí, ¿puedo volver? Hacete cargo. Cuando quieras. Este, ¿eh? Ah, esperá. Le mando un saludo, es verdad, a Martín Cabrales. Gracias por acompañarnos siempre con su riquísimo café. Yo me quiero sentar acá con la China. Bancame un toque que voy a agarrar mi micrófono. ¿Ya estamos, no? ¿Estoy bien? Perfecto. China. ¿Qué hago? Vamos, quédate que voy con vos. Lo que yo te agradezco porque hayas venido, nunca me imaginé, siempre tuve mucha fe en este programa, pero nunca me imaginé que queríamos pasar tan, 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 tan bien. Te agradezco mucho porque sé que por más que sea yo y que sabías que me iba a ocupar de que la pases bien, no es que hacer un estudio de televisión que a veces genera un poquito de... No, lo pasé mal. Martín dice una cosa buenísima, cuando a uno lo invitan a la tele es como que lo invitan a un ring y cuando a uno lo invitan a la radio es como que lo invitan a la casa. Yo me sentí como en mi casa. Así me voy. ¡Bien! ¡Vamos! 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 La China suave. ¡Vamos! Un beso grande a Seba Soldano que lo estaba mirando, que recién nos mandó un mensaje muy lindo que lo adoramos. Un beso, Seba. Y yo te elegí una canción para terminar que pienso que un poquito te define. A ver. A ver. No lo quiero soltar. Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. China querida, me miraba en el espejo y no me hallaba. Era solo lo que tú querías ver. Un aplauso para la China Suárez, por favor. Esto es para vos, China. Vení, amigo. ¡Venga! Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella. Caminé hacia la puerta, me escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden atarme. Y mire la noche ya no era oscura, era de lente en huella. ¡Dale, China! Y todos me miran, me miran, me miran, me miran, porque ella es la China, porque todos la miran. Y todos me miran, me miran, me miran, porque hago lo que nadie se hace verá. Y todos me miran, me miran, me miran, algunos con envidia, pero al final, pero al final, pero al final, pero al final, tú te amarás. ¡Mañana! Sueñen cosas lindas que seguro se cumplen. Gracias a todos. Gracias a todos.